Este día Tlixco cumplió 432 años de su fundación, festejos que iniciaron con una ceremonia cívica y el izamiento de la bandera a toda asta, y que siguió con una conferencia y exposición de documentos históricos y concluyó con el canto de las mañanitas y la repartición de chocolate y pastel. En su ponencia, la historiadora Natalia Pacheco Pérez recordó la fundación de la Villa de Carrión como un asentamiento para españoles. El Virrey pide que se le haga un informe detallado de la visita. El oidor viene y se da cuenta efectivamente que en este lugar hay mucha gente y mucha agua y tierras fértilas. Al tener esta noticia, el Virrey le escribe al Rey Felipe II solicitándole su autorización para fundar la Villa y le pide también su autorización para determinar la jurisdicción. El Virrey, tiempo después, recibe respuesta del Rey, donde le autoriza la fundación de la Villa y le pide que él tome las decisiones para el asentamiento y su jurisdicción. El Virrey comisiona a don Hernando de Robles, alcalde de la Corte y canciller, para que asista al valle, asiente, funde y titule con el nombre de Villa de Carrión. Todos ponen condiciones. Las condiciones del Virrey para que se pudiera hacer la fundación de la Villa era que tenían que obligarse a vivir por seis años seguidos en este lugar. En un año tenían que construir sus casas. Tenían que señalar sus espacios tanto para los animales como para la carnicería. Y que la tierra se repartiera sin perjudicar a los indios. María Anabel Torres Trujillo, historiadora, también recordó cómo debió estar integrada la Villa según las ordenanzas publicadas por la Corona. Fue aquí donde los fundadores de la ciudad establecieron sus tierras de cultivo y cría de ganado, ya que Puebla era un importante centro, receptor y abastecedor de alimentos y bienes en general de la ruta comercial México-Veracruz. Sabemos que el 5 de diciembre de 1532, el oidor Juan de Salmerón, miembro de la segunda audiencia, otorgó a 34 españoles de una a dos caballerías de tierra en la parte noreste del valle, en presencia del alcalde ordinario de la ciudad de Los Ángeles. Algunos regidores, el escribano y notario público, Francisco Orduña, el platuani de Huecochico, Don Pedro, el de Calpan, Don Juan, el de Atlixco, Don Pedro, el guardián del monasterio de Huecochico, Francisco de Testera y otros señores y principales indios. Me platicaba Natalia que este documento lo entregan aquí en Atlixco a los invitados, es una cédula que entregan a los invitados y es el primer momento donde la corona entrega esas tierras a los españoles. Sin embargo, es importante aclarar que el otorgamiento de tierras a los españoles no implicaba residencia, es decir, no iban a vivir acá, porque la legislación española prohibía la fundación de villas o de cualquier asentamiento en poblaciones de indios. Es más, para nuestro caso, en 1538 la reina de España, Isabel, ordenaba al virrey Antonio de Mendoza destinar los terrenos otorgados solo para cultivos y cría de ganado y no para establecer una población. Pero, ¿cuáles han sido los nombres que ha tenido Atlixco? Habla al respecto la cronista de la ciudad, Cecilia Cabrera de Campos. Cholo, después los chichimecos le van a poner a Atlixco por la abundancia de aguas. Y después le van a otro grupo que es de chichimecos del norte, son los que le van a llamar a Cajetláhuatl. Ese es el poblado que van a encontrar los españoles a su llegada en el siglo XVI. Para Nueve Noticias, Eduardo Pérez Jardínez.